Es para nosotros, para la unidad académica de secundaria, para maestros, para todo el personal, un gusto verlos aquí y más gusto es que estén desarrollándose de manera sana en toda una serie de deportes que tenemos programados en este día. Antes que nada, feliz día del estudiante. El deporte no es solamente una actividad física, es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que la universidad pretende inculcar en todos sus alumnos. Por eso tenemos esta industria, estas instalaciones que son para ustedes, son para el uso de ustedes como jóvenes, pero sí requerimos siempre que le demos un buen uso. Como un estilo de vida, siempre hay que luchar. Si ustedes luchan en un desarrollo deportivo, van a aprender a luchar siempre en la vida. Siempre serán fuertes, siempre serán sanos. Si ustedes se descuidan del deporte, van a empezar a caer en cosas negativas que no queremos para ninguno de nuestros alumnos. Ahora que van a empezar las justas deportivas, les vamos a pedir que den todo su esfuerzo, que den todo en la cancha, sea cual sea la cancha, para obtener un buen resultado para todo su grupo. Muchas gracias y feliz día. Gracias.